Un duelo por equipos. Pueden disparar. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cañón batido! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rancotirador! ¡Vamos! ¡Atención! UAV enemigo en camino. ¡Atención! UAV de respuesta enemigo en línea. ¡Enemigo armado! ¡Atención! ¡Disparo efectuado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Plus de fuego abatido! ¡Recargo! ¡Vamos! Estamos ganando. UAV aliado en camino. Perdimos la ventaja. ¡Voy a atacar! ¡Vamos! Enemigo abatido. R-X de camino. Baja confirmada. ¡Amenaza detectada! ¡Vamos! 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 ¡Auntencia, muerto! ¡Auntencia, muerto! Sigan presionando. Vamos por delante. Sigan presionando. Sigan presionando. Buen trabajo, Sil. Espere nuevas órdenes. Sigan presionando. Sigan presionando. Sigan presionando. Sigan presionando. Sigan presionando. Sigan presionando.